Si Yo no sé si tú Con los problemas ya usted pierde la fe Yo no sé si tú Rutina tras rutina te olvidas de él Yo no sé si tú Te olvidaste del sacrificio de la cruz Yo no sé si tú Te dejas llevar por lo que hoy puedes ver Tú solo ven, dime qué está pasando Te pasas en la vida solo caminando No hay recuerdo que sigue amando Con los brazos abiertos mi padre te sigue esperando Tanto nadar y morir en la orilla Nada es como antes, no doblas rodillas Te quedaste sentado ahí en la silla Recuerda el exaltar que él se humilla Y yo sé que tienes deudas que pagar Confía en Cristo, él no va a fallar Sé que tienes problemas que enfrentar Pero mi padre va a ayudarte Yo no sé si tú Con los problemas ya usted pierde la fe Yo no sé si tú Yo no sé si tú Rutina tras rutina te olvidaste Yo no sé si tú Te olvidaste del sacrificio de la cruz Yo no sé si tú Te dejas llevar por lo que hoy puedes ver Cansado, triste o abatido Y no le encuentras solución a tu problema Qué dilema Ahí en todo tu interior Por eso yo confío en él Él es más que fiel Me libra de la muerte Dándome la vida eterna Él me eleva Ahí a otra dimensión No se puede comprender su inagotable amor Que a pesar de mis defectos Él por mí murió Sin conocerle primero mi amor Vida nueva me dio Tú solo le dime qué está pasando Solo hay uno que sana y restaura el quebranto Abre la puerta y corre a Jesús Y yo no sé, yo no sé Yo no sé si tú Con los problemas ya usted pierde la fe Yo no sé si tú Rutina tras rutina te olvidaste Yo no sé si tú Te olvidaste del sacrificio de la cruz Yo no sé si tú Te dejas llevar por lo que hoy puedes ver El aplauso Ellos son las ayes Muchachos Bienvenidos a Puerto Rico Gana Música sacra ¿De qué pueblo son? Somos de Bayamón De Bayamón Y me dicen que son hermanos Son así O sea ¿Cuántos hermanos son por todos? ¿Ustedes tres? En total somos cinco Son cinco ¿Y usted desde cuándo tienen el grupo Ustedes montado? Pues mira Desde muy chiquito Estamos cantando Como aproximadamente cuatro años Desde hasta ahora Su papá los ayuda Su papá es músico Nuestro padre Es nuestro promotor Él es el que se encarga De que nuestras redes sociales Estén al día Y se encarga de todo Muy bien ¿Dónde los podemos conseguir? Pueden conseguirnos en todas Las plataformas digitales En las redes sociales Instagram, Facebook Como las ayes oficial Qué bonito está Y qué bueno Que los hermanos Se lleven tan bien Y estén juntos Los felicito Gracias por haber estado con nosotros Las ayes Fuerte el aplauso Para todos ellos Eso Y ahora mis amigos Seguimos jugando Por la motora Cero millas Jadie Gracias Royal Enfield 301-0320 301-0320 Royal Enfield Seguimos jugando Por la motora Royal Enfield Mira Si tienes entre 21 Y 31 años Y siempre has soñado Con tener tu motora Solo tienes que registrarte Enviando la palabra Por texto La palabra motora Al 787-420-9020 Solo debes estudiar Y venir a responder las preguntas Para ganártelas Algo bien chévere Que Bianca Nuestra primera participante Que estaba participando Por la motora Ella trajo su casco Ella declaró Que esa motora es para ella Bianca Buenas noches Buenas noches Bianca Te va muy bien Todavía te faltan preguntas Eres la primera participante En su casa Les recuerdo Cómo son las instrucciones A cada participante Que venga durante este mes Yo le voy a hacer 50 preguntas Luego De todos los participantes Los cuatro Que tengan mejores récords De esas 50 preguntas Pasan a una semifinal Y uno de esos cuatro Se lleva La motora para su casa Bianca ¿Estás ready? Sí Comenzamos hoy Quiero que todo Puerto Rico Juegue con nosotros Conteste las preguntas Allá en su casa Titi, mamá Abuelo, abuela Los nenes Comenzamos Primera pregunta Todo Puerto Rico Contestándola Primera pregunta Según la canción Según la canción Según la canción De Juan Luis Guerra ¿Qué pide Que llueva en el campo? A Nueces B Café 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 Y eso es Correcto Muy bien Eso Café en el campo Muy bien Próxima pregunta Bianca ¿En qué país europeo Se entrega los premios Goya al cine? A Francia B España B España B España Y eso es Correcto Próxima pregunta Bianca ¿Qué famoso compositor Es el autor del Vals del minuto? A Benjamín Briten B Frederick Chopin La A La A Benjamín Briten Y eso es Incorrecto Pero vamos bien Tranquila Vamos bien Próxima pregunta Todo Puerto Rico Contestando ¿Cuál es la capital De Tanzania? A Dodoma B Arusha La A La A Dodoma Y eso es Correcto Dodoma Próxima pregunta Por la motora Cero Milla J.D. Herrera 3010320 Royal Enfield En la canción infantil El auto de papá ¿Por qué no le importa Ir en un auto feo? A Porque llevó torta B Porque llevó ropa La A La A Porque llevó torta Y eso es Correcto Porque llevó torta Próxima pregunta Bianca ¿A qué país pertenece La isla Margarita? A Venezuela B Colombia B Colombia B Colombia Y eso es Incorrecto La correcta era A Venezuela Próxima pregunta ¿Con qué otro nombre Se suele llamar Al reino De los países Bajos? A Holanda B Groelandia La B B Groelandia Y eso es Incorrecto Holanda Era la correcta Próxima pregunta Bianca ¿Cuántos jugadores Tiene un equipo De Beach Volley? A 2 B 6 B La B La B 6 O Bolíbol de Playa Dice que es La B Y eso es Incorrecto Son 2 Los jugadores De Playa Próxima Pregunta ¿Con qué País Está relacionado El día De San Patricio A Holanda B Irlanda B Irlanda B Y eso es Correcto B Irlandia Muy bien Próxima Irlanda Próxima Pregunta ¿A cuánto Equivale La letra V En números Romanos A10 B5 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 Y eso es Correcto Bianca Te veo Mañana Lunes Sigue estudiando ¿Está bien mi amor? Sí Y mira quien yo tengo aquí Oye Mario Mario ¿Cómo está? Muy bien Mira Mario Usted Me dicen por aquí Que usted hace Invitaciones Con la voz Sí Como It's a me Mario Wahoo Wow Mire Mario ¿Y de qué pueblo viene usted Mario? Río Piedras ¿Y de cuándo le gusta Mario Bros? Hace 10 años O sea que usted es fan de Mario Obviamente Tantas personas mayores como niños Me identifican sin el disfraz Como Mario también Para todo el mundo usted es Mario Sí Mire pues tíreme ahí Tíreme una voz ahí Tíreme Ahí está Y la voz Tíreme la voz ahí Wahoo Wow Brutal Mire mi amigo Usted tiene Facebook Que lo podemos seguir ¿Cuál es? Wilfredo Vélez Wilfredo Vélez Y como dice Mario Así mismo Wilfredo Vélez Sí Salgo yo con una bicicleta Y la cara de Mario Mira Pues Mario A esa cámara que está mirando para allá Usted pida pausa Que venimos ahora Diga como Mario Como Mario Dale Regresamos después de unos comerciales Wahoo Eso eh Venimos rápido Este Puerto Rico gana Estamos en vivo Vamos allá Gracias Mario Cantautores Vamos arriba